hola grandes amigos del mundo del coleccionismo los videojuegos y las tecnologías se viene un boxing con de blosa vuestro técnico especialista en figuras de colección así que se viene un boxing pa que taco no uno sino dos así que gente si quieren ver lo que nos ha llegado desde la tienda mms anime sigan viendo así que espartaco digo paquetaco al lío vamos a empezar con el pequeñito porque el grande creo que tendréis saber qué es lo que es algo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por cierto lo dicho si queréis saber la tienda aquí abajita 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 tenéis donde ir directamente al enlace y nada chicos quitamos el paquetaco y vamos a empezar con el pequeñito por aquí y aquí tenemos el pesqueñín vamos al lío cogemos como siempre nuestro ayudante y vamos a abrir vale aquí siempre tenemos que cortar con mucho cuidado para no rayar nuestra cajita de arte o de la figura 3 2 1 un box vale primero como siempre una buena protección y ahí está lo bueno ya veis por aquí cositas vale pues empezamos con el primero y tenemos aquí a gamma 2 gamma 2 de sh figure guarde que aparte trae los complementos para poner a nuestro gohan bien guapete con su capa de piccolo y sus gafitas sello de la toade autentifica la figura el de Tamashination y Bandai por aquí podemos ver a Gamma 2 en algunas posturas por detrás por supuesto podemos verlo con su Gamma 1 y aquí con lo que vamos a añadir para nuestro Gohan y por ahí Blister Gamma 2 vale por aquí y ahora vamos por el siguiente Gamma 1 aquí lo podemos ver con sus rostros aquí trae al Gohan en Super Saiyan creo que las gafas las trae el otro por aquí por allá por atrás y por debajo Gamma 1 y por último de aquí la que más deseaba yo que es Turles bueno Turles figurón figurón comparado con otros este lo llevaba esperando muchísimo tiempo y es un pedazo figurón gente igual sellito de Tamashii sellito de la Toei región 3 Dragon Ball Z Bandai Tamashii por aquí podemos ver a Turles y la pedazo de fruta y por detrás algunas postulitas en las que podemos poner a nuestro Turles aparte trae un rostro bastante gracioso a ver si luego en el unboxing que haré de cada figura independiente lo veréis mejor porque ahora mismo esto es solo un unboxing de lo que ha llegado es un figurón aparte me encanta con la capa es bestial yo creo que eso va a ser la forma perfecta de poner a Turles vale hasta aquí las tres figuras que llegaron de MMS Anime que es lo que viene en esta cajotota me imagino que todos lo sabéis llevamos más de un año esperando a este figurón de SH Figures así que vamos al lío en 3 2 1 al unboxing vale esta pesa es grande y abrimos es grande 1 2 2 1 2 3 5 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 Vale, por aquí ya Ahora vamos a poner la otra parte Vale Listuqui A ver que nos encontramos Vamos a abrir por aquí Tapita 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 Y quitamos primero El cartón protector Aunque ya ahí se ve algo Se ve, se ve, se ve Se siente El orgullo está presente Y en 3, 2, 1 Unboxing De esta belleza Que viene con su pedazo De caja Y si A ver, un segundito Movemos la cámara Para que podamos verla mejor Fijaros Que pasote Aparte Que pedazo De caja Gente De caja De caja De caja De caja De caja Igual Seguro De la toy Y por supuesto El de tamashina Y ahora pues Vamos a sacarlo Un segundito Aquí ponemos la cámara En el trípode Y esto pues Para sacarlo Podéis O borcarlo completamente O directamente Así Y lo sacamos Pasito a pasito Suave Suavecito Ponemos las chanclitas Trot Con Iron Man Y Thor Vale Con esta destreza Y delicadeza Sacamos Ya de la caja Esta pedazo De pieza Vale Y ahora sí Ahora sí 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 Guau Fijaros Esta es mi mano La caja Son 60 centímetros Creo De Figura O dragón Polunga Qué Pasote Qué Ganotas Vale Os lo enseño Por un lateral Voy a tener que ir Moviendo la cámara Porque Es Enorme Fijaros Dende Llamando al dragón Las manos del dragón Y el rostro Bestialico Gente Muy bestialito Vale Ahora por el otro lateral Y ya saben Si quieren que se cumplan Sus tres deseos Suscríbanse al canal De Blossack YouTube Channel Compartan Darle a like Y gracias por seguirme Gente Me ayuda muchísimo A seguir creciendo Y a seguir compartiendo Estas maravillas De videos Fijaros Fijaros por aquí Bestial el hombro Pedazo de rostro Las manos Por debajo También podemos ver Es que es Increíble Y ahora por la parte de atrás Donde tenemos Pues donde podemos ver El resto Del contenido La verdad Estoy deseando Sacarlo Verlo con cuidado Maniobrarlo Porque es bastante grande Y quiero ver a ver Que tal Las articulaciones Pero bueno Ya podéis ver por ahí Que es Una tremenda Chulada 60 centímetros Total del alto Por supuesto Detente Es una mierda Es la mitad De cualquier Figuart Normal O incluso Más pequeñito Las bolas de dragón Se iluminan Al colocarlas Ahí podemos ver Formas de como podemos ponerlos Hay varias frases Creo que de Dende No sé si del dragón También Fijaros Que chulada Aparte La base Que le han puesto De Namek Guapísima Y por supuesto El rostro Articulación Manos Que traen Las figuras Bestiales Y nada más Espero que os haya gustado Como ya sabéis Voy a hacer Un unboxing Independiente De cada figura Para que podáis verlas Con más detalle Y mejor Vamos Yo creo que Al que estáis esperando Igual que Yo Deseando de ver Completamente Y tranquilamente Es a este Este pedazo De Mastodonte Increíble Vale Ponemos por aquí Por supuesto Al ladito A Gamma Uno A Bueno Solo vamos a poner Por aquí Gamma Uno Al Gamma Dos Y al Turles Y nada más Chavales Que espero que os haya gustado Este unboxing De estas figuras Recién llegadas Desde MMS Anime Así que si os animáis Visita su página Que tienen un montón De cositas La verdad que Una Guapada Este Paquetote Que nos ha llegado Y nada gente Que nos vemos En próximos Video Review Unboxing O mucho más Aquí En vuestro canal De The Blossack Hasta la próxima Mis queridos Collectors Y Dragon Ball Maníacos Wow Yeah Si te suscribes Y le das a like Se cumplirán Todos Tus Deseos Dicho por El Dragon Dynamics Tens 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 연 Tens 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 Gracias por ver el video.